Bienvenidos hoy vamos a ver un tema muy interesante sobre lo que es saludos y presentaciones que podemos decir del saludo que es una forma de mostrar cortesía y buen hacer es algo que a nosotros nos singulariza entre la demás gente la forma correcta que nosotros podemos utilizar para saludar que utilizamos esto para relacionarnos con el resto de las personas como dice aquí se necesitan de diferentes fórmulas sean verbales o físicas para expresar las intenciones de nuestro saludo además es una forma de iniciar un acercamiento y mostrar a otra persona o a nuestro interlocutor la forma de ser que nosotros tenemos todas las personas se les debe saludar de la mano o a todas las personas nosotros deberíamos saludar así porque porque otro tipo de saludo es obviamente en otras circunstancias si nosotros tenemos más afectividad con la persona si nosotros ya conocemos de antemano a la persona y si no únicamente lo que está permitido y es más común utilizar el saludo de mano como dice aquí el beso es un saludo más social y tampoco los abrazos están permitidos no podemos expresar nuestros saludos con abrazos únicamente si estamos saludándonos con familiares además también considerar que el beso por ejemplo que es muy utilizado estamos hablando en nuestra situación nacional en ecuador es muy utilizado para saludar no es muy común en otras culturas entonces por ello también debemos respetar y debemos saludar con prudencia y de delicadeza que podemos también señalar del saludo que primeramente hay reglas que nosotros debemos considerar y tomar en cuenta siempre para saludar primeramente el caballero saluda a la dama eso es una norma básica de cortesía y también como dice aquí depende del país donde puede haber alguna ligera variación ustedes saben que en otros países de otras culturas muchas de las veces somos las mujeres las que debemos saludar a los caballeros pero de forma general y en el medio en el que nosotros nos desarrollamos es que el caballero saluda a la dama otra regla muy importante que no se debe olvidar es que el joven siempre saluda a la persona de mayor edad por eso ello de que nosotros inculcamos en la casa que siempre deben saludar a los mayores es una norma de cortesía también el que va solo deben saludar a las personas que van en grupo los solteros saludan a los casados generalmente no lo utilizamos mucho porque ustedes saben que es un poco complicado saber el estado civil de las personas cuando nosotros recién las conocemos entonces obviamente vamos a volver y aplicar la primera regla que siempre el caballero saludará a la dama también cuando se combinan varias circunstancias en las que nosotros podemos encontrarnos debemos tomar en cuenta situaciones como por ejemplo la edad el sexo y generalmente lo que hacemos es que prevalezca la edad por encima de cualquier otra condición de las personas a las que vamos a saludar es decir entre una señora y un señor de avanzada edad va a predominar el señor de avanzada edad en este caso entonces la mujer debería acercarse a saludar al anciano o a la persona de mayor edad considerar que la buena educación y el saber estar no sólo se demuestra en la mesa que es lo que generalmente nosotros siempre decimos que la buena educación se la conoce en la mesa sino también en otros ámbitos y en todas las situaciones de nuestra vida el saludo es una norma básica y es muy importante porque como dice aquí al igual que el vestuario que nosotros tenemos que es la primera impresión que nosotros causamos es también una carta de presentación que nosotros damos hacia las personas considerando toda esta primera parte del saludo vamos a darnos cuenta que para nosotros presentarnos a otras personas iniciamos con un saludo y vamos al paso siguiente presentarnos conocernos con las personas que en las que con las que nos encontremos en un sitio determinado entonces hay varios tipos de presentaciones en ámbitos sociales en ámbitos empresariales no se actúa de la misma manera que nosotros actuamos cuando estamos en una fiesta una reunión familiar en ámbitos religiosos es una cosa también muy distinta que vamos a ir analizando la en los ámbitos castrenses o militares ustedes saben que las personas que se rigen por la milicia o que están son funcionarios de la policía o de los militares tienen sus reglas muy establecidas para ellos y las presentaciones son diferentes y obviamente cuando nosotros estamos con una persona de acompañantes y tenemos que presentar a esa persona vamos a ver cómo actuamos en este tipo de casos en ámbitos sociales es un ámbito común el que nosotros estamos o nos encontramos con un grupo de amigos o nos encontramos en una fiesta en una reunión familiar que va a prevalecer la forma de presentarnos nombre y apellido destacando siempre nuestro primer nombre o nombre de pila o como la gente nos conoce o como a nosotros nos gusta que nos llamen descartando decir el título académico o el cargo jerárquico que desempeñamos ponemos un ejemplo yo estoy en una reunión familiar y llegó y saludo mi nombre es verónica mora simplemente no doy más datos y actuamos de la forma correcta en ámbitos sociales pasando al ámbito empresarial ustedes saben que se tiene que cuidar mucho las presentaciones que nosotros hacemos cuando tenemos reuniones estamos en un evento corporativo estamos en una empresa estamos en nuestro trabajo la fórmula utilizar es nuestro título académico o el cargo o función en el ámbito jerárquico y luego nuestro apellido solamente aquí que debemos hacer descartar el nombre se debe mantener una distancia prudencial en el trato porque porque no estamos siendo familiares con la gente queremos establecer otro tipo de relación una relación formal una relación profesional y ofrecer este nombre el nombre que nosotros llevamos a corta esta distancia y en el plano empresarial eso es lo que queremos evitar entonces la presentación por ejemplo en mi caso si estuviera en otro ámbito la presentación sería soy la ingeniera mora en otro ámbito en los ámbitos religiosos también consideremos que las personas que tienen funciones eclesiásticas tienen sus formas de presentarse hay un protocolo claro establecido para ellos y que obliga a presentarse haciendo referencia al cargo o a la función eclesiástica que desempeña y que puede ser acompañada también por el primer nombre por el apellido o por ambos sin ningún tipo de distinción precisa en este caso podemos poner de ejemplo al obispo de la diócesis de loja que es el monseñor su excelencia monseñor julio parrilla si podemos acompañar de nombre y apellido en ámbitos castrenses en cambio la presentación está establecida a través del reglamento militar que los rige y que establece en forma clara y precisa que cada uno de sus integrantes deberá expresar en primer término el grado militar luego el apellido y en algunos casos si es que son reuniones fuera de lugar de distrito en el donde ellos se encuentran señalar inclusive la repartición o el destacamento donde presta servicios en este caso podemos decir está hablando el teniente coronel sánchez no cierto por ponerles un ejemplo siempre considerando el rango y luego el apellido como nosotros actuamos para presentar a una persona cuando nosotros estamos haciendo una compañía o queremos presentar a un visitante que a lo mejor ha llegado a nuestra casa o a lo mejor ha llegado a nuestra empresa o institución debemos siempre hacer que socialiste con el resto de las personas a las que yo quiero que conozca entonces que hacemos considerar las normas claras y precisas que nos da el ámbito social para las cuales debemos tener en cuenta la precedencia social de estas personas considerando siempre que las mujeres tienen preeminencia por sobre los hombres y la persona mayor tiene precedencia sobre las personas más jóvenes entonces nosotros al presentar primeramente vamos a pedir permiso permítame presentarle a vamos a anteceder también de una frase para que para cortar distancias llamar la atención de las personas a las que nosotros queremos presentar a esta nueva persona y que se haga un poco más llevadera esa presentación de una persona desconocida entonces al pedir permiso nosotros estamos llamando la atención de las personas y como podemos ver aquí podemos utilizar una frase tan simple como permítame presentarle a en el caso por ejemplo de yo como funcionaria de la universidad técnica cuando llegan visitas siempre por ejemplo para presentar al señor rector tengo que indicar a las personas permíteme presentarles a el señor rector de la universidad técnica siempre un poco utilizando frases para dar inicio a una presentación a continuación que vamos a hacer expresar de forma clara y precisa el nombre completo de la persona que estamos presentando porque porque queremos que las personas empiecen ya a llamarlas el nombre dependiendo obviamente y considerando lo primero que habíamos dicho del ámbito en el que estén presentándose a las personas también dar una breve frase de esta persona por ejemplo en el caso que yo les ponía del rector de la universidad que puedo decirles les presento al doctor jose barbosa corbacho él es el rector de la universidad técnica particular de loja él es miembro de la comunidad de misioneros identes estoy dando una pauta para que identifique la función de esta persona y sepan también que pertenece a una comunidad religiosa siempre destacando algo que sea de interés común para los presentados dependiendo del ámbito en el que estemos eso sí ojo y que permita una conversación que se de inicio a una conversación breve con con ellos y de esa forma vayamos conociéndonos mejor con las personas a las que las estamos presentando en el caso de personas de diferentes sexos se deberá presentar siempre el hombre a la mujer con la sola excepción de que la mujer sea presentada a hombres de mayor nivel jerárquico o a personalidades de reconocimiento público por ejemplo si nosotros estamos en una reunión de amigas siempre considerar Rosita permíteme presentarte a Marco pero si nosotros estamos en un plano oficial en un plano totalmente ceremonial y protocolario supongamos que estamos en un saludo al presidente de la república si por más jerarquía que tenga la dama siempre el presidente de la república por tener la primera precedencia va a tener mayor jerarquía entonces mi actuación sería señor presidente permítame presentarle a si tomando en cuenta todos esos aspectos la presentación entre hombres siempre debe respetar las edades es la forma más fácil que nosotros tenemos el más joven siempre va a ser presentado el de mayor edad y se deben respetar las jerarquías sociales si por ejemplo cuál es la jerarquía de un varón sobre otro por ejemplo primeramente se toma en cuenta la edad y segundo el cargo o función que esta persona esté desempeñando en los restantes ámbitos que nosotros tengamos para realizar presentaciones siempre va a prevalecer el cargo o la función que desempeñen las personas para nosotros considerar la precedencia de ellos respetando los distintos reglamentos los organigramas institucionales en el caso de que estemos en una empresa u organización los órdenes de precedencia que nosotros ya conocemos y que nos da el reglamento de ceremonial público y también presentar siempre la persona de menor jerarquía a la persona de mayor jerarquía con eso nosotros vamos a evitar cualquier contratiempo y no nos vamos a ir contra las normas y reglas de precedencia que están establecidas eso es todo lo que puedo compartir con ustedes nos veremos en una próxima oportunidad vamos a ver vamos a ver vamos a ver